Con el crimen de un hombre en la noche de este domingo en la ciudad de Buga, se elevó a tres el número de muertes violentas en la ciudad señora. El comandante de la policía le expresó a CNC Noticias que habrá trabajos especiales para reducir la cifra de crímenes en esa población. En las instalaciones del hospital San José falleció John Harold Cardona Rico, de 28 años, quien fue asesinado en la noche de este domingo por sicarios que al parecer se movilizaban en motocicleta en el barrio Alto Bonito en la ciudad de Buga. Se presentó este lamentable hecho, una persona quien al parecer estaba consumiendo sustancias alucinógenas en un sector muy despoblado, fue abordada por un sujeto quien le disparó en repetidas ocasiones y cegó la vida de esta persona. Los cuadrantes venimos haciendo un trabajo importante en cuanto al control de las personas que vienen consumiendo sustancias estupefacientes en lugares públicos, en las vías, en sitios oscuros de diferentes partes de Buga. Lastimosamente muchas personas no hacen caso omiso de las recomendaciones. La Fiscalía General de la Nación asumió una investigación por el asesinato de John Harold Cardona, oriundo de Buga. Los cuadrantes normalmente no pueden llegar, entonces esto es un riesgo que se está corriendo por parte de estas personas, pero igual vamos a continuar corrigiendo esta situación. En estos momentos ya la Fiscalía General de la Nación tiene a cargo la investigación y ellos son los que corroboran esa información. En lo corrido del año se han presentado tres homicidios en la ciudad, señora. Gracias. 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 Gracias.